El Príncipe de la Cumbia El Príncipe de la Cumbia No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fuiste tú quien me enseñó a amar Yo hoy con tu traición ya aprendí a odiar Gracias a ti No quiero seguir sufriendo por ti mi amor Solo por ti, solo por ti Quisiera no sentir, quisiera ser de piedra Quisiera tener duro mi corazón Tú no mi corazón Y no sentir dolor Para no padecer, para no sufrir ¿Qué debo hacer? No sé, para no llorar más No volveré a llorar Por una decepción Tú tienes alma de hielo Tú no tienes corazón No conoces sentimientos No conoces el amor Tanto te ilusionaste Tanto te ilusionaste Tanto te hiciste querer Ahora tú me abandonaste Ahora tú te vas con él No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fue sin tú quien me enseñó mal Yo hoy con tu traición ya me di odiar Gracias a ti Con tu traición No, no puedo seguir así Sufriendo, llorando por tu amor Mientras tú vives feliz Fue sin tú quien me enseñó mal Yo hoy con tu traición ya me di odiar Gracias a ti Y a palmas arriba Y nos vamos con rico y sabor chiquitita Los gatos negros ¡Ya! ¡Suscríbete al canal!